Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Encontraron al niño con María su madre. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, nueva tienda del encuentro de Dios con el hombre y del hombre con Dios, muéstranos que eres siempre Madre, llévanos a Jesús. Te rogamos que como Maestra de Vida Divina nos enseñes a creer, a esperar y a amar con tu misma fe, esperanza y caridad. Que tu humildad se imprima a fuego en nosotros, de modo que, libres de todo lo que nos esclavice al pecado, ansiemos que la voluntad amorosa de Dios sea nuestro único afán. Y así, unidos a ti por tu mediación maternal, que es transparencia del Espíritu Santo, colaboremos adecuadamente en la obra redentora de Cristo, para gloria de Dios Padre. Amén. Meditación para cada día de la novena. Día cuarto. La fe de María. Feliz tú, la que creíste. ¿Quién es Nuestra Señora del Encuentro con Dios? Ella es la mujer llena del favor de Dios, la feliz por haber creído, la digna de ser alabada a causa de su fe. El sí de Santa María, dado en la fe, fue la llave que abrió a Dios la puerta para la realización de sus promesas de salvación. La fe de María fue apertura a Dios. En la fe lo aceptó y acogió sus designios, sintonizó con Él. Su fe fue muy difícil. El Señor puso su vida a la sombra de la cruz. Una espada de dolor atravesará tu alma. La acción extraordinaria de Dios necesita, para ser hecha, hombres y mujeres de fe, convencidos de Dios, valientes en el creer, como Santa María. Mujer valiente y audaz en el creer. Se puso sin reservas en manos de Dios. María es modelo de creyentes. En su fe es la discípula perfecta de Cristo. Su fe es espejo y sostén de nuestra fe. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, aumentanos la fe. Ahora hacemos nuestra oblación, le ofrecemos alguna flor a la Virgen, algún sacrificio, y también le pedimos en este momento de silencio la gracia que deseamos alcanzar en esta novena. Santa María, Virgen Inmaculada, la llena de todos los dones de Dios y despojada de todo lo que no sea Dios, que tu sola presencia santifique mi vida. Concédeme un alma virgen, en la que todo lo mío calle para transparentar a solo Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de mi Dios, Él quiso nacer de ti y te creó para ser madre. Fuera de ti no puedo encontrar a Dios, y todo en ti es apto para encontrarlo. Haz, Señora, que mi vida sea una respuesta espontánea, gratuita y generosa a esta oferta de Dios en ti. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de la Iglesia, he sido puesto por Dios en tus manos maternales. Concédeme tu asistencia eficaz para superar todas mis dudas, miserias y debilidades. Atiende mis necesidades y líbrame de todo mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Corredentora en el dolor de compasión, de pie junto a la cruz, ayúdame a poner todo lo mío al servicio de la obra redentora de tu Hijo. Edúcame para la cruz, y enséñame a espiar. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Asunta al cielo y reina a la derecha del Rey. Como reina te pido tu protección. Como maestra y modelo, te pido asemejarme a ti. Quiero vivir inmerso en ti, identificado y compenetrado contigo, y así alcanzar la plena unión con Dios, y en Dios, con mis hermanos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final, para todos los días. Oh, Señora mía, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, me consagro libre y enteramente a ti. Sé tú desde hoy mi dueña, mi reina y consejera, mi madre y maestra, corazón de mi corazón. Mediadora maternal de todas las gracias, hazme hijo tuyo, instrumento dócil y disponible en tus manos virginales. Confígúrame según tu inmaculado corazón. Señora y madre mía, muestra que eres mi madre. Cuando termine mi vida en este mundo, prepara mi encuentro con Jesús, llévame de tu mano al Padre, alcánzame del Espíritu Santo, la eterna salvación, y así, junto a todos los santos, pueda gozar siempre de ti, sintiéndote como madre. Amén. Santa María Inmaculada, Virgen Santa del Encuentro Amén.